¡Suscríbete! 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 Lo que une a los jeans es la misma música, el tipo de vestimenta, fue fútbol y la violencia. Lo que une a los jeans es la misma música, el tipo de vestimenta, fue fútbol y la violencia. Venir acá, en nuestra segunda casa. Ya es la cuarta vez que estamos aquí en su bonito país. Es un orgullo que siempre nos tengan en cuenta como banda y como un referente de la música hoy en Latinoamérica. Les presento. Felipe Rosso. Juan. Daniel Samia. Felipe González. Bueno, la canción que sigue es un tema nuevo. Vamos a sacar el disco yo creo que en diciembre, enero, para comenzar las celebraciones de nuestros 20 años de carrera. Se llama Herederos del Odio. ¡Suscríbete! 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 En enero del odio Odio Un puto sustancial Su normal Bastos de su regalo Bastos La violencia a nuestro viento hallado En enero del odio Odio Un puto sustancial Su normal Bastos de su regalo Bastos La violencia a nuestro viento hallado Realmente desde Ruido Estudio Ya saben Nos encanta llevar a cabo El 2x1 Como lo se ha llevado últimamente Se han desarrollado aquí Y muy contentos Porque muchas bandas Muchos amigos De muchas partes Nos visitan A este espacio Que justamente Este espacio Es abierto para todas las bandas Siempre con esta Esta postura Sobre todo Este mensaje Que llega a todas partes Porque no existen las fronteras Ni las divisiones Ni nada de eso Así que bienvenidos a todos Y a toda la banda Que está conectando Sobre todo Saludamos a la banda De Rockmex Saludamos a la banda También de las páginas De Bambam Records Por supuesto a la banda Que sigue las páginas De Ruido Estudio Y por supuesto A todos los parceros Que están conectados En este momento A través de la página De Urban Oys Los saludamos Desde aquí Desde su casa México A todas nuestras amigas Y amigos En esta ocasión Nuestros carnales De Urban Oys Nos visitan Un aplauso por favor Amigos Que están aquí conectados Que están presentes Siempre un gusto Recibir a todos Nuestros amigos Parceras Parceros Desde Colombia Hermanos Siempre Hermanos de sangre Así es carnales Bueno pues Amigos Por favor Para la banda Que los conoce Y los que aún No los conoce Preséntense por favor Bueno muchachos Yo soy Juan Leonardo Pontón Vocalista de Urban Oys Yo soy Felipe Rosso Guitarrista Yo soy Juan Peñuela Bajista Daniel Samia Guitarrista Felipe González El baterista Excelente Muy bien Ellos son Urban Oys Y que nos van a platicar De la historia De cómo han estado Desarrollándose En estos momentos Prácticamente de todo Eso que nos interesa Muchísimo Porque estas transmisiones Van dedicadas A toda la gente Coleccionista A los melómanos Sobre todo A la gente Que se identifica Con las letras La postura Que ustedes tienen Sobre todo Como una gran banda Y bueno pues Que nos cuenten De las visitas Que hemos tenido Que hemos sido Muy afortunados En México Por favor Me quedo Bueno Urban Oys Comienza En el año 2004 2005 Fue una Alineación Totalmente distinta A esta Por ejemplo Yo estaba En otra banda Que se llama Horda Roja Las cuales Decimos Acabar Y seguir Con el proyecto Urban Oys Ya el otro año Cumplimos 20 años Esta es la cuarta vez Que estamos acá En Ciudad de México Para nosotros Es un honor Un orgullo Porque es nuestra Nuestra segunda casa La verdad Es más Creo que acá Es más valorada Nuestra música Que nuestro mismo país Igual pues No digo que no nos valoren El país Pero Acá hay mucha gente Que escuchó Urban Oys Mucha gente Que nos manifiesta Que ellos crecieron Con esta banda Pues para nosotros Es un orgullo Y un honor Para todos ustedes Muchas gracias Bueno Nosotros tenemos Dos discos El primero fue Una vida de lucha Salió en el 2006 El segundo Es la de Hasta en el infierno Este salió En el 2010 Sí 2010 Listo ¿Qué les cuento? Tenemos muchas Recopilaciones Hay recopilaciones Acá de México Hay recopilaciones De España Hay recopilaciones Bueno En fin Muchas recopilaciones De las que estamos ¿Qué más les cuento? No Pues en qué lugares Hemos estado Rosso El de la segunda alineación El que está Conmigo Desde que Vinimos la primera vez A México Es Felipe Acá cuatro oportunidades Acá cuatro oportunidades Y pues en cada oportunidad Ha sido increíble Como nos recibe la cena A nivel mundial Prácticamente Bueno Suramérica Como nos recibe Como recibe Urban Noise Y me siento Y me siento muy orgulloso De pertenecer a esta banda Porque es un legado Realmente Que estamos dejando Con el tipo de música Que hacemos Y tener la oportunidad De venir a mostrarla Acá en Mambar Es muy Muy importante Pues porque Podemos difundirla A muchas más personas Y no dejar Que este tipo De música Mora Bien, bien Es importante También recalcar De por qué Nació Urban Noise Y de qué tocamos Nosotros estamos claros Siempre Que Somos una banda No a política Sino a partidista O sea A nosotros No la política Porque estamos claros De que en el momento Que tú solo dices Que eres antirracista Y eres un ser político En el momento Que dices Que eres antifascista Eres un ser político Estamos Es en contra De los partidos Y en contra Realmente De que En Colombia Los políticos Hoy en todo lado Son iguales Sea de cualquier lado Nosotros Tenemos una posición clara Somos antifascistas Antirracistas Antinazis Pero no nos identifica Ningún político colombiano Ninguno Porque Terminan siendo La misma Cagada de siempre Y los que terminamos Jodidos Somos nosotros Entonces Y Urbanois Por eso Nos refleja En sus En sus letras Mucho hacia la política Más vivencias Más historias De la calle Más historias De nosotros De peleas Y pues obviamente Eso sí lo dejamos Claro Antinazis Hasta morir Exactamente Esa es la Precisamente Una de las Posturas Que a nivel mundial Sobre todo Todas las bandas Que conforman Esta ideología Y que comparten Sobre todo Pues esta música De diversas formas Y que no los no mezclan Sobre todo El hoy Que básicamente Es eso Toda esa fraternidad Que debe existir Sin banderas Sábado Ahí lo tenemos Ya el flyer Por ahí Ah bueno Muy bien Ok Entonces Bueno Van a estar ustedes Nos van a visitar En el Tianguis De Chopo Este próximo sábado Sí El sábado nos vemos En el Chopo En la mañana La idea Ir por ahí Tipo 10, 11 de la mañana Creo que esa es la hora Que siempre hemos ido Estar allá Compartir un rato Con ustedes Y después Vernos en la noche En el concierto Nosotros tocamos A qué horas A las Como a las 10 de la noche 10, 11 de la noche No sabemos Antes de Busan Glory O sea nosotros Le abrimos a Busan Glory Antes de nosotros Va Mes Antes de Mes Va Filero Y comenzamos con la Hany De hecho Ahí está el flyer Para que toda la banda Este es el flyer Donde va a estar Busan Glory Y bueno Se presentan también Urban Noise Mes También excelente banda Saludos a Filero A nuestro carnal José Luis Que es un gran carnal Que justamente Pues cuando comenzamos A tocar en el Odio Hoy Él justamente Gitarrista También cofundador Con Wash Del Odio Hoy Y bueno También tenemos la Hane Que ahí la banda Que quieran caerle Pues todavía va a haber Preventas Este sábado En el mismísimo local Yanguis del Chopo Para toda la banda Y bueno Ya saben Para este máximo Este máximo festival Que se presenta En el Centro de Convenciones De Tartelolco Ya sabe toda la banda Cómo llegar Está enfrentito Del Metro Tartelolco Para que la banda Pues que a veces Le da un poquito El temor Que está muy lejos Y todo eso Pues no hay pretexto Amigos Para que se podamos Pasar un buen rato Escuchando excelentes propuestas Muy bien amigos Para toda la banda Sobre todo Y bueno Reiteramos saludos A la banda Que se está conectando Sobre todo De la página De Urban Oil Saludos a todos Los parceros Esperamos muy pronto Verlos por allá De aquel lado Saludos a todos Al Char Bogotá A El Terror Club A los Rush A todos A todos Los Skinhead Bogotá Que estamos trabajando Ahorita en una unión Para acabar Con esta gente Con los otros No hablo de ellos Porque es darle importancia A esos perros Lo único que hay Es que es picharlos No más Entonces por eso Nos estamos uniendo Todos nos unimos Skinhead Bogotá Esa es Esta se la saben Todos mucho Esto es un himno Esa es tu vida Una vida Aleluya Siempre en las calles Siempre en las calles Y con tus amigos Siempre vas a privar Compañeros Una vida Una vida de lucha Siempre en las calles Siempre en las calles Y con tus amigos Siempre en las calles Y con las calles Y con las calles Y con tus amigos Se te vas a privar Y con las calles Y con las calles Y con las calles Y con las calles Y alguien que se ha vuelto Y con las calles Maren Nuestro querido amigo Que nos está acompañando Acá como nuestra escolta Don Yael El Yael El Wilches colombiano Un saludo A mi compadrito Camilo Camilo Wilches A todos A Escándalo hoy A Drunken for hoy A Combat Con Plot A todos A Street Combat También Todo esto Es por ustedes Y gracias a ustedes Y vamos a demostrarlo acá Que no solo queremos Que Urbanois venga Como ya vino Escándalo Como ya vino Drunken Queremos que Todas las bandas Colombianas Vengan a mostrar Lo que nosotros tenemos Porque somos una escena grande Unida Y somos buenos Todas las bandas son buenas Entonces un saludo A todos ustedes Somos una familia Esto es Lamaño Esto es La mejor arma Es para toda la vida Siempre Estamos unidos Pero que nos ayudaron Vamos a tener Nos vivos Algunas veces Estás peleando Algunas veces Estás tomando Pero siempre Orquíosos Por la calle Estás hablando Estar con los colegas Beber mucha cerveza Con él Los muy borrachos Aunque a nadie Le parezca Acer Los prohibers Es nuestro Yelos 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 ¡Felta de los ánimos! ¡Legre compañero! ¡Somos una familia! ¡Felta de los ánimos! ¡Felta de los ánimos! ¡Felta de los ánimos! ¡Somos una familia! ¡Felta de los ánimos! 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 mexicana colombiana latinoamericana como mencionamos todos debemos apoyarnos para seguir adelante y no hay ningún imposible el imposible sólo te lucra se lo traza cada quien en su mente pero si no hay imposibles podemos hacer lo que se nos pegue la gana entonces así es es increíble ver cómo en méxico hace tanta autogestión por la música por la escena para que no muera es realmente en colombia hay pocos chicos que se rap en la cabeza todos ya casi superamos los 30 entonces no dejan morir esto es increíble 33 33 primaveras entonces apoyar la cena es muy increíble porque es una forma de fundirla y la gente que hace música pues no se desvía por cosas raras también porque pues en el camino hay muchos retos muchas cosas que afrontar y hacen falta más músicos hacen falta bastante músicos para que revivamos esto para que sea una oleada increíble y para que nos tomemos el control de la música de las calles de todo lugar pues yo quiero agradecer a toda la escena punk hardcore skinhead que dio la oportunidad de estar aquí aquí en méxico y nada pues un saludo a mi familia también que pues estoy triunfando y nada pues los esperamos el sábado con toda energía que va a estar del putas como decimos en colombia solo millos locas no para terminar pues un consejo sigan así sigan iguales son gente que que le pone mucho corazón a todo usted acá en méxico no no encuentra una mala cara no encuentra una mala atención no encuentras una mala energía con los estudios de pronto con los enemigos pues si toca pero pero no sigan igual la banda acá es grande es unida están claros porque de todos los lugares que hemos estado pienso yo que méxico es el lugar donde más clara tienen la visión de lo que es ser un skinhead y de lo que es nuestra escena y nuestra forma de vida pues para terminar no saludos a todos mis amigos a toda mi familia a luciana jero a nico los amo y no nos vemos el sábado muchachos eh junto a gusan glory una bandota vamos allá el sábado para que gasten unas caguamas y bueno listo gracias bambán muy amable pues gracias a ustedes y pues ahí les ponemos otra vez el flyer mi querido javier para que no se les olvide donde van a estar tocando nuestros amigos ahí está al que se le olvide chinga su madre ah si exactamente ahí va a estar bosa en glory que justamente en este momento deben de estar ya llegando o ya llegaron ah perfecto van a estar también urban noise por supuesto nuestros grandes amigos que están aquí en ruido estudio también van a estar mes ellos van a estar también presentando sus más recientes materiales por supuesto filero la gente también van a estar por ahí y bueno pues ya saben ellos van a estar conformando este festival el sábado 15 de junio en el centro de convenciones Tlatelolco que se encuentra precisamente frente al metro Tlatelolco para que la banda que nos ubica todo este lugar bueno este lugar es un es un foro es un lugar grande donde también se presentan grandes conciertos donde han tocado muchas bandas y bueno la verdad la ubicación está pues maravillosa para que la banda pueda moverse como quiera y donde quiera entonces todavía hay boletos de preventas en los lugares donde se están desarrollando el tianguis del chopo con un servidor y bueno pues este sábado los esperamos para que pasen a saludar y pasen por su boleto que todavía va a estar a precio de preventa ya en taquilla ahora sí ya va a estar un poquito más un poquito más para que bueno tomen en cuenta que hay que apoyar estos festivales 100% autogestivos porque pues no son en este caso empresas los conciertos que se llevan en México de punk o de hoy o de ska bueno de ska algunos si no pero la mayoría de punk y de hoy no lo son organizados por empresas son siempre organizados por amigos por gente que realmente le gusta esto y además de eso pues son 100% autogestivos o sea que para que la banda apoye estos conciertos así que nuevamente muchas gracias por estar aquí y les reiteramos la invitación a las bandas aquí no se les cobra nada ni se les pide nada lo único que necesitamos es que traigan su mensaje y ganas de poder compartirlo con estas plataformas estas páginas que existen utilizar la tecnología de una manera positiva para ustedes y por ustedes antes le invitan chelas así es ahí hay ahorita ahí exactamente y bueno pues ya para ratito tenemos otra transmisión también justamente con otros parceros que ya están por acá llegar en un ratito fechoría que también mandan de tour por estas partes estas tierras mexicanas su casa de ustedes y bueno pues muchas gracias nuevamente por estar aquí carnales gracias siempre esa energía que nunca se acabe que nunca se termine y mientras haya ruido y mientras haya inconformidad esto de ruido nunca va a terminar así que muchas gracias por estar aquí y pues yo creo que mi querido Javier invitamos a que la banda se conecte en la segunda transmisión para que vayan por sus chelas que es más al ratito vayan por su vasito de leche todo aquello que les gusta tomar pues ahora sí que cada quien es todo así es bueno pues gracias y ahorita los dejamos descansar tantito para que más rato se conecten a través de ruido estudio por ustedes y para ustedes totalmente directo pura actitud y conciencia gracias gracias